Va a buscar el cuarto el Barça El balón, a primer palo, el balón queda suelto Ha llegado a tocar Y el equipo que pueda realizar cambios Será al filial azulgrana 3-0 con los goles de Barberá, Toni Fernández y Guillermo Todos en la primera parte No Pau Prim Se llega atrás Jugando de nuevo, el Barça Atleti Lo hace por dentro Intenta tocar rápido para evitar la presión de Lourense El equipo de Albert Sánchez Juega el Barça, pegado a línea de la banda derecha Por aquel costado diestro Intentaba percutir ahora Trilli Tira Raúl Prada Dándole indicaciones a sus compañeros Cada vez más complicado ese portero Ahora también se le requiere al portero jugar bien con los pies Da igual la categoría prácticamente Juega el Barça Luego hace la parte derecha Setenta de partido, casi setenta y uno Sigue ganando 3-0 el Barça Jugaba Pau Prim Y está el equipo de Albert Sánchez Pero al menos Bueno, pues poder marcar en un estadio como el Johan Cruyff Vamos a ver la réplica Nuevo Trilli El centro de Trilli Lo sacó bien la... Estaríamos hablando de otro tipo de partido Porque ha tenido ocasiones Ha tenido oportunidades Por lo menos para recortar distancias Y para meterse en el duelo Ojo a la jugada de Lourense Sobre todo si no tienes acierto de cara a puerta Creo que tienen que corregir muchas cosas Pero que están en el camino de tratar de aprender Porque fíjate Ahora llegó muy bien al cruce El defensa ¿Entiendes? Ah, no, claro El Pato Guillén Ahí la estadística ahí la rompe 3-0, ¿eh? Gana el Barça Últimamente el Barça rompe muchos récords de esos, ¿eh? No solo con el Barça Athletic Amigo de primer equipo ¡Zo! Le va a rozar la bola Moisés Rodríguez Y vuelve a jugar el Barça Athletic Es Trilli Toca para Óscar Ureña Juega por dentro Para Unai Hernández Perfil zurdo Bueno, cambio de orientación Control con el interior de Ureña Para Trilli Y toca Cortés Para Ureña Pero buena Muy buena anticipación El defensa del Ourense Falta Trilli De nuevo juego el Barça Por mediación de Pau Prim Siempre llevando la manija Del centro del campo Pau Toca para Óscar Ureña Que me voy a Ocouto A... Bueno A reflexionar Y a preparar el siguiente partido Y a recuperar fuerzas Habrá prolongación Por esas asistencias Que ha habido Con varios futbolistas Pero que no No va a tener ningún Cambio más Más allá de Algún gol que pueda aparecer En alguna acción aislada Porque El partido El partido Si se mete o no Si que es cierto Que ahora mismo 3 a 1 Sería todavía Un resultado muy abultado O con mucha distancia Pero como bien dices Muy muy fino Y hay que tenerlo muy claro Para pitarlo 20 por hora Juega El equipo galego Recupera Trilli 87 y medio de partido Domínguez De marcar el primero No juega Lo hacía Miguel Prado El centro para Raigal Segundo palo Está solo el cabezazo Tres minutitos Y todos a dormir Algunos a celebrarlo Ojo Donde Ángel Sánchez Deja la zaga Del Barça Atleti Busca el gol El equipo visitante El equipo galego Ojo El cabezazo Por encima del arguero En posición muy fuerte